¡Gracias a todos, Chicago! ¡Caray! Estamos orgullosamente. ¿Por qué? Porque los Barón de Apodaca es la primera vez en 19 años de vida a este programa. Hoy voy a tener el gustazo de presentarles a una agrupación que naciera por allá, en ese bello estado de Monterrey, Nuevo León. ¡Y ellos son los Barón de Apodaca! ¡Nuevo León! ¡Puro vaya cerca de perros bravos o está un poco retirado! Perros bravos y gatos mansos, igual que le... Bueno, caray, ¿quién de ustedes, mi raza, de la edad de Juan Contreras y jóvenes y todos han bailado y han cantado esa canción? Y por esa calle vive... ¡Qué cancionona, ¿no? Este ya es un himno de ustedes, me imagino. Así es, Juanito, gracias por invitarnos a tu programa y saludar a todo el público de Chicago y Linoise. Pues es un honor para nosotros estar en tu programa. Y sí, y por esa calle vive es una canción que grabamos en el disco número 2, Los Barones de Apodaca, en 1981. Se dice fácil, pero ¿cuántos años han pasado y se han mantenido? ¿Originales todos o cuántos...? Bueno, somos cinco originales. El de la batería, ahorita mi compadre Juan anda en la política allá en Apodaca. ¡Vámonos, pues hay que desearles suerte, ¿no? Quiere llegar a ser alcalde, ojalá que Dios se lo... Está medio difícil allá para mantener un puesto de esos. Así es, pero ya tiene con nosotros este... Javier Flores, el hijo de Efraín, ya buen ratito con nosotros y aquí andamos Los Barones de Apodaca. Bueno, hay otra cancioncilla también, bueno, hay muchas. Yo sé que todas las canciones que han grabado, que han plasmado ustedes a través de su carrera, primero en LPs, ahora en CDs, y sabrá Dios mañana en qué. Pero hay otra, La Última Muñeca, ¿no? La Última Muñeca es una canción también que grabamos en el disco número 12. En el 12, pues ¿cuántos llevamos hasta el... Pues ya van arriba de 40 o 50 discos. No, pues es fácil, ¿verdad? Bueno, pues, ¿quién de ustedes no habrá escuchado la música de Los Barones de Apodaca? Y aquí en el show de Juan Contreras vamos a tener el gustazo de disfrutar de la música bonita, la música que de verdad llegó para quedarse y que esta música nunca debe morir. Hay que seguirla disfrutando, porque ya ven que las canciones hoy no es que hablemos mal de ningún artista, pero hay muchas canciones que en verdad no tienen sentido, ¿no? Pues... Imagínense, y por esa calle, y es verdad que por ahí vive. Pues mira, este, no somos quién para juzgar a nadie porque no tenemos... Bueno, no estamos juzgando a nadie. No sé por qué hacerlo, pero sí, en realidad, lo que tú dices, en realidad... Estoy hablando de las letras. Sí, las letras, este, ya no nacen canciones con mensajes tiernos, como La Última Muñeca, como Los Años Viejos, como Qué Falta Me Hace Mi Padre, como El Hombre Que Más Te Amó. Canciones con un mensaje... Positivo. Positivo. Y no hablar de mentadas de madre y tantas cosas que se dicen ya ahorita en la actualidad, en las canciones. Mi respeto para todos, pero sí, sí es. Bueno, pues vamos a platicar por acá con parte de los integrantes de esta gran agrupación que hoy por acá, en la ciudad de Chicago, deleitándonos con su música bonita, y son pocas las veces que tenemos grupazos de la talla de estos jovenazos por acá. Tu nombre y qué es lo que haces dentro de esta agrupación. Sí, buenas noches. Primero que nada, un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Javier Flores, baterista con los Barón de Podaca. Mucho gusto. Es un honor para mí estar aquí en Chicago con toda la gente bonita de tu programa. ¿De dónde radicas en la actualidad? Ahí en la Podaca, Nuevo León, ahí estamos también. Eso. Yo soy Efraín Flores, soy el bajista del grupo, y un saludo para todos los americanos también. Oye, ¿y cómo le hace cuando salen por ahí las chamaconas y se le avientan a él, y luego a aquel también que era y a su hijo? Pero con permiso, mijo, ahí le voy. Bueno, pues, este jovenazo. ¿Qué tal? Mi nombre es Salomón Guajardo, tecladista con los Barón de Podaca. Y pues es un honor estar aquí en tu programa y saludar a toda la gente de Chicago. Un saludo de parte de Salomón Guajardo, tecladista con los Barón de Podaca. Eso. Bueno, tenemos acá a otro señorón también que lo miramos y está bien contento de estar acá en Chicago. Muy contento, Juanito. Y más ahora que estamos aquí en el Aragón, muy contento. Recordando tiempos. Nuestra primera vez que estuvimos aquí fue en febrero 14 de 1982. Hace ya 30 años aquí en el Aragón y para mí es un orgullo estar primeramente vivo y gracias a Dios y estar vigente con el público y que nuestras canciones le siguen gustando. Y contento de estar, voy a actuar esta noche y ofrecerle al público todas las canciones que hemos grabado hasta ahorita. Y que hay para mucho todavía, ¿no? Y no dice mi nombre, ¿verdad? Arturo Valadez. Arturo Valadez. Había un locutor en la Ciudad de México que se llamaba Valadez. Así es, y también había un músico que se llamaba Fernando Valadez. Fernando Valadez. Era el abuelito de Nena, nuestra fotógrafa. Bueno, ¿quién no conoce a Nena, verdad? No, pues todo el mundo, ¿quién no la conocemos? Todo el mundo la conocemos en el ambiente. Nena, ven para acá, más así rapidito, a ver, ven, rapidito. Nomás, muchas de las personas no saben que Nena es la culpable de todas las fotografías. ¿Cómo creen? Oye, ¿desde qué años tú te recuerdas de ellos? ¿Cuánto hacen, más o menos? Como en el 84, ¿no? Cuando tenías por ahí tus 10 años apenas. Más o menos. Más o menos. Bueno, pues mi raza, de verdad que estamos contentos y disfrutando. ¿Qué les parece si nos arrancamos con algo bonito para entrar en acción al estilo de... ¡Sosbarón de Apodaca! Eso, puro norte, raza.